Sí, está claro que esto nos ha acabado, que nos quedan dos partidos, que somos el Alavés, que tenemos que salir a ganar todos los partidos y que también nos jugamos una cosa bonita que es quedar campeones y esa es la intención que tiene el equipo. Hemos hecho una gran temporada pero aún podemos hacerla mejor si conseguimos ganar esta eliminatoria. Sí, yo personalmente me encuentro bien, ya los demás compañeros no pueden estudiar su piel, pero bueno, yo creo que ha habido bastantes días ya para recuperar y creo que vamos a llegar al domingo en las mejores condiciones posibles. Sí, han sido dos años que se pueden considerar por los opuestos, pero bueno, así me quedo con lo bonito de la afición porque yo creo que el año pasado, aunque las cosas salieran mal, siempre estuvieron allí y han estado en los buenos y en los malos momentos y creo que eso al final, eso suma y yo creo que va a ser muy importante que se haya conseguido esto, es gracias a eso. Sí, sí, era mi intención cuando llegué, conseguir ascender con el Alavés y volver a la segunda división y bueno, lo hemos conseguido y muy contentos por ello. Ahora pues queda, como hemos hablado antes, pues jugar estos dos partidos que nos los hemos de tomar con la total seriedad y que son también muy importantes y bueno, y luego ya cuando lleguen las vacaciones pues ya pensar en el año que viene y afrontarlo con mucha ilusión porque era un reto que me había marcado personalmente y lo he podido conseguir. Hombre, las categorías están por algo y está claro que es una categoría superior, que hay jugadores de más nivel y por eso están ahí y va a ser un año pues difícil, pero bueno, yo creo que con la ilusión de todos de volver a competir en una categoría superior, yo creo que el Alavés va a hacer un equipo para estar luchando. Yo creo que es un gran proyecto, un proyecto ilusionante. El Deportivo Alavés pues es un equipo que ya lo hemos hablado siempre, es como mínimo de segunda división, tiene la infraestructura para ello y bueno, por circunstancias que se dan pues descendió en su momento y bueno, y tuvo que pasar por la segunda vea, ahora ha recuperado una categoría que yo creo que es la mínima donde debe estar y bueno, ¿qué se le va a decir? Buenas instalaciones, gran afición, ciudad fenomenal, no se puede pedir más. Sí, sí, yo supongo que bueno, también depende de las circunstancias, ¿no? Y yo hablo personalmente de mí, yo creo que cualquier jugador que estuviera en segunda división, yo creo que si le llamaran Alavés, pues sería una opción para pensársela muy mucho, ¿no? Porque yo creo que es un equipo, yo ya te digo, yo cuando me llamaron no lo dudé ni un momento, yo creo que es que no se puede pedir más. Estas instalaciones hay muchos equipos en segunda división que no las tienen. Luego la afición, la masa social, también lo ves, que hay muchos equipos en segunda división que no las tienen. Yo creo que eso son piezas fundamentales para que un equipo sea llamativo, ¿no?